Música Yo he empezado a trabajar a Capacazo Futuro por Copentag. Mi cargo como gestora de felicidad hago llamadas, programo tarjetas de cumpleaños y hago conferencias. Abro con la gente, que yo capacito a la gente nueva. Darles la bienvenida. A veces yo voy a hago pausas activas, me siento muy feliz. Y acá es mi casa. La iniciativa de contar con un gestor de felicidad o una gestora de felicidad venía de tiempo atrás. Justo coincide con que entramos en pandemia y pues para todos es sabido que el tema emocional nos empezó a afectar a todos los trabajadores. Y se contempló la posibilidad de que fuera una persona con unas características muy particulares, unas características emocionales y de personalidad que nos llevara a eso. A través de la agencia pública de Compensar nos entendieron la necesidad que teníamos puntualmente con respecto a ese gestor de felicidad. Y efectivamente llegamos a la vinculación de Laura.